Hola que tal, muy buenas, como andáis? Bueno, tras un par de semanas sin novedades destacables de nuevo tenemos otro diario de desarrollo de Project Cars en estos días hemos recibido dos nuevos coches muy muy interesantes tenemos por fin una de las marcas más esperadas RUF, un fabricante especializado en modificar coches realizados por Porsche o Porsche como se suele decir en España y para comenzar nos han traído el RUF RGT8 que la verdad es que luce bastante bien ya para empezar tienen que mejorar sobre todo el sonido pero por lo demás la verdad es que está a un muy buen nivel y es uno de esos coches que realmente justifican el hecho de tener un volante para jugar un simulador porque jugarlo con mando debe ser casi imposible es un vehículo realmente muy complicado de controlar que puede traer grandes momentos online la verdad también nos ha llegado un nuevo BMW el M3 GTS GT4 del año 2012 quinto coche de la marca que vemos en Project Cars probablemente uno de los coches que de primeras más pulidos están si acaso le falta algo de trabajo en lo que al Ford Feedback se refiere ya que cuando el coche empieza a sobrevirar realmente el volante apenas te da información por lo demás es un coche ideal para todo tipo de carreras muy entretenido y bastante sencillo de manejar y tiene un feeling de coche de calle bastante agradable sobre todo para los jugadores más novatos y además de eso tiene un rugido espectacular así que nada estas son las dos novedades más importantes de esta última semana en Project Cars también ha habido bastante mejora en las físicas de los cards pero esto bueno es realmente difícil de explicar en un vídeo a ver si en las próximas semanas tenemos novedades más interesantes podemos hablar de nuevos circuitos y sobre todo nuevas adiciones al modo online hablamos de clasificación, de fecha de los jugadores para ver las estadísticas y demás ya lo veremos muchas gracias hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.